Es muy irreverente, eso sí, el señor no respeta edad, sexo, género, posición social, no respeta nada Entonces eso también hace que sea un poco difícil el que se te acerque porque no sabías con qué te iba a tratar Si te iba a dar un beso, si te iba a abrazar, si te iba a ofender, si te iba a golpear Entonces era una ruleta del saber qué iba a suceder cuando se acercara a ti Esta mujer hoy va a recordar lo que es estar viva, haz de cuenta que lo que te está acariciando es la extensión de mi personalidad La misma irreverencia, el ponerlos a su nivel, el alburearlos, el molestarlos, el decir que trata igual a un Eugenio Derbez que a un soy tato Creo que eso es lo importante, que el señor, o más bien el escorpión, no tiene respeto ni a él mismo ni a los demás Y esa cosa de tenerlos en el mismo nivel creo que hace que a las personas les llame la atención Tanto ver una entrevista con una persona famosa como no famosa, como cuando sale en la calle empieza a molestar a todos La gente sabe quién es el escorpión dorado, entonces creo que hace una muy buena química con todos desde que lo ves Porque es chistoso, te hace reír el famoso peluche en el estuche Eso es muy característico de él y creo que lo hace único y lo hace amigable en cierto modo para poder interactuar con él Y es ese amigo que todos tenemos, que alguna vez hemos tenido que es el desmadroso, que es el que echa relajo, que es el que dice groserías Pero que cae bien, entonces ves sus videos y dices wey me lo quiero topar O sea es el personaje que dices quiero que ese cabrón me entreviste, quiero que ese cabrón me lo tope para decir hey peluche en el estuche puto Y tomarte una foto con él, creo que tiene esa buena vibra, es chistoso, es cómico, no es nada grosero O sea algunas personas tal vez cuando lo ven por primera vez dicen uy no que grosero, que nefasto Pero cuando empiezan a saber cómo es el personaje, ok es el cabrón que ya me cayó bien Y tiene muchas cosas, es chistoso, es alburero, es gracioso, es tierno en algunas ocasiones y solo con las mujeres por cierto Entonces creo que la empatía que tiene con la gente de todos niveles creo que es lo curioso Suertudota El escorpión está en todos lados, le gusta a las abuelitas, a las mamás, a los papás, a la gente más fresa que puedas imaginar Y a la banda, a la raza Me he dado cuenta que está en todos lados, que cuando salgo de algún lugar o cuando se escucha el escorpión Está en los tianguis, está en los bazares, está con los amigos, están viendo sus videos en las fiestas Están compartiendo los videos que hace con algunas celebridades El señor está en todos lados y eso es algo muy, muy único ¿Cuál tienes? La del escorpión De luchemanía, güey Es como la triple manía, pero chingón, ¿no? Con gente honesta Alex, eres un cabrón que se ha partido de la madre durante muchos años Dejó ir la televisión, dejó ese sueño de muchas personas que es estar en tele, que es proyectarse a nivel nacional e internacional Para agarrar un proyecto, para crear un proyecto junto con Gabriel, su hermano en YouTube Y las cosas están saliendo hasta el día de hoy y como lo veo, perfectas, eres un gran amigo, eres un gran hermano, lo veo Eres un gran padre de familia, eres un gran esposo y eres un cabrón ¿De dónde te chingaste la camiseta? De Miquel Miquel te la regaló, pinche miserable, ni para una camiseta te alcanza ¿Te alcanza? Hasta eso, tienes que estar gorroneando Es tierno el escorpión dorado, cuando lo sabes tratar, cuando le hablas bonito Cuando tienes una respuesta buena y que lo pones en jaque, creo que puede ser lo mejor El dejarlo callado, creo que sería la mejor respuesta, dándole en eso en su mero mole Porque el señor siempre está hable y hable, hable, no te deja hablar, te está molestando Pero creo que si se la regresas con algo bonito y el señor se queda callado, lo puedes romper y es como Sigue haciendo tus cosas, escorpión, sigue siendo quien eres, sigue siendo tan irreverente Nunca dejes de crecer, cabrón, nunca dejes de ser el cabrón que está detrás de una máscara que le da vida a ese personaje Y Alex, sigue haciendo las cosas como las estás haciendo, eres un gran ser humano, eres un gran amigo En Youtube hay una fórmula que creo que todos la sabemos pero muy pocos la aplican Y es la constancia Alex Montiel junto con otros Youtubers tuvieron un problema, tuvieron una serie de conflictos en la cual Todos sus canales pararon, ya no subieron contenido Pero Alex junto con otros talentos dijeron bueno, el canal puede estar ahí pero el personaje no se acaba El personaje sigue vivo, entonces retomaron sus videos, retomaron su vida por llamar de alguna manera en redes sociales, en Youtube, en esta plataforma de videos Si Alex hubiera parado ahí hubiera dejado pasar 5, 6, 7 meses tal vez la gente lo hubiera olvidado o no hubiera funcionado también como hasta el día de hoy Creo que la constancia que tiene Alex Montiel de subir videos siempre, de estar haciendo estos combos, de estar grabando en una parte del mundo Y ahí poder sacar contenido del escorpión dorado, creo que la creatividad y la constancia han sido para mí las armas más importantes para que el escorpión esté donde está ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!